Bien, ya estamos de regreso y son las diez con cuarenta y uno, ya nos chutamos la mitad del programa en el chisme y hablando del señor Schussler y del señor, los dos doctores Hanneman, los dos alemanes. Y bueno, ya logramos la conexión con Valentina Herrera y estamos hablando de las doce sales bioquímicas del doctor Schussler y la salud. Cuéntanos, Valentina, de qué se tratan estas doce sales, en qué nos ayudan y por qué nos permiten hacer una integración de estos remedios. Adelante. Bueno, ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Adelante, adelante, cuéntanos. Tanto las doce sales son necesarias en el organismo. El doctor Schussler, en base a estudios de las erizas de cadáveres, se dio cuenta que son muy necesarias para el organismo, pues fue lo único que encontró en las cenizas. Ajá. Y de acuerdo a lo que comentaban hace unos momentos, en el caso del sistema nervioso, se necesitan estas sales inorgánicas como magnesio, fósforo, hierro y calcio. En el caso de las células del tejido elástico, se necesitan humor, calcio y sodio. Cuéntame, ¿cómo vienes haciendo tus terapias? ¿Cómo se llama tu sistema? ¿Cómo vienes trabajando, Valentina? Bueno, trabajo en base a la sintomatología del paciente. Ok. O puedo trabajar también con el diagnóstico a través del iris. El uso de las sales terapéuticas tiene como base lo que es la homeopatía, basado en lo que es el doctor Hahnemann, que son dosis infinitesimales que la célula necesita para nutrirse. Oye, Valentina, una pregunta, ¿cuáles son esas doce sales? Las doce sales que tenemos son cloruro de calcio, fosfato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de calcio y sulfato de hielo. Y también tenemos el magnesio y el sínice. Ahí están todos los calcios, los magnesios y los potasios que de alguna manera van a fortalecer esta demanda que por la vía de la alimentación pues no nos llega y esa es una pues aportación de Schussler que ha traído beneficios por un remedio que es alternativo y que no genera iatrogenia, Valentina. Exactamente, es un método sencillo y eficaz que no vamos a causar ningún problema al paciente, básicamente es nutrir la célula con resultados sistémicos, si falta alguna sal en las células pues por ende da la enfermedad en cualquiera de sus manifestaciones. Me dice producción que si haces más para atrás tu carita para que salga completa porque estamos con una entrevista como de nariz para abajo, más hacia arriba para que te pegue más a los ojos y esté más completa tu carita por favor. Pero hacia arriba, Valentina. Ahí está, ya nada más aléjate un poquito más y tú ahora sí que céntrala, céntrala. Ahí está muy bien, ahí está muy bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar este lapsus camarógrafos para saludar a Evelia Padilla hasta Guadalajara, una gran curandera y una mujer medicina en toda la amplitud. Evelia, te mandamos un cariñito de parte de toda tu familia de aquí de 2013, Erika Valdivieso, también co-conductora, que está pendiente, Cris Pando que dice abrazos jefe, también conductora, y Teresita Fuentes dice mi querido maestro. Gracias Teresita, ya tenemos años estudiando la filosofía hermética, ya mejor no decimos cuántos años, una de dos, o yo soy muy mal maestro, llega muy mal alumna, o somos bien necios en términos de nuestros estudios. Pero sí hay campos que nunca terminas. No, y además que es como un libro, cuando lo vuelves a leer le encuentras otras cosas, entonces siempre es bueno tomarlo. Así es, así que pues muchos saludos a todos los amigos que han estado mandando sus likes aquí en la transmisión del FaceTime, y Luz Marí, que bueno, yo te diría que no se pierde un programa, gracias por estar con nosotros. Y me han dicho, quítate la boina, Zahid, bueno, pues ahí está, ya sin boina. Hoy fue de chamarras. Hoy fue de chamarras. Es que hace frío en la Ciudad de México, créame que no es estilo, pero sí, hace algo de frío. Bueno, regresamos contigo, Valentina, para que nos des tus datos de contacto, y dónde haces tus actividades, en qué ciudad, y cómo nos organizamos para que tú nos des terapia. Estamos aquí en Valle de Aragón, primera sección, por el metro Impulsora, o Río de los Remedios. Entonces, la caja es Valle del Yancé, número 229, segundo piso. Muy bien, y tienes una página en Face, o un correo electrónico, pero ese correo está medio complicado. Sí, tengo página en Face, y para el jueves, primero de diciembre, tenemos un taller precisamente de Sávez de Schuller. Ah, maravilloso. Donde ves todo lo que es la composición de las alas, la necesidad en el cuerpo, y tus aplicaciones terapéuticas. Maravilloso. Oye, ¿cómo se llama tu página en Facebook? Así con mi nombre, Valentina Herrera García, pero tenemos una página donde elaboro, que es la escuela que tenemos. Ok, pues, entonces, oye. Es texotratisil. Ya lo puso Karina, lo está poniendo acá atrás. Esime. Muy bien, Karina. Texotratisil. Así que esa no de plano, porque la gente ni la va a entender. Está muy complicado. Pero está más fácil encontrarte en Facebook con ese nombre, Valentina Herrera García. Cuéntanos de tu taller, ¿de qué se trata, cuándo va a ser y dónde? Ah, bueno, va a ser aquí en Valle de Aragón, en la dirección que le comenté. Ajá. En el 529, segundo piso. Vamos a analizar las 12 Sávez, sus indicaciones terapéuticas y patologías específicas. ¿En qué horario lo vas a dar? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. Este jueves, primero de diciembre. Muy bien. Increíble. Así que están invitados a participar. Pues que te busquen en Facebook, Valentina, para ponerse en contacto contigo y tomar el curso. Claro que sí, están todos invitados y vean la maravilla que son las sales, va tanto para niños, ancianos, adultos, personas encarajadas y no hay ninguna contraindicación porque es un método 100% natural. Oye, Valentina, antes de irnos, porque nos vamos a ir pronto, dinos, ¿qué es lo que ves cuando la gente toma las sales? ¿Qué cambia? ¿Qué veo de qué, perdón? O sea, ¿qué consecuencias trae tomar sales o qué deficiencias tienes por no tomar sales? Ah, las deficiencias por no tomar sales. Por ejemplo, si me faltan los tres calcios, voy a tener problema de dientes, problema de huesos, descalcificación. Y el apoyo de estas tres sales me va a fortalecer todo lo que es el sistema óseo. Ok. Y también hay tres sales también que son los potasios, que va para problemas específicos, por ejemplo, de garganta, todo lo que es el sistema respiratorio. Va desde la fase aguda hasta la fase crónica, según la necesidad de cada paciente. Ajá. Fase aguda hasta la fase crónica, según la necesidad de cada paciente. Ajá. ¿De acuerdo? Sí, si le quieres bajar allá a tu equipo, el audio, por favor. Sí, si le quieres bajar allá a tu... Ahora sí, se estaba en el rebote. Han de haber prendido allá un equipo. Ya estamos bien. Bien. Entonces, ¿cuándo va a ser tu taller? El jueves, primero de diciembre, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pasado mañana ya. Una balada de refrigerio. Ya. Maravilloso. Bueno, pues ahí están los datos para que los amigos puedan participar, asistir, y que puedas publicar este evento en nuestro muro de Gerardo Zahid 2013, donde tenemos muchos amigos que siempre están pendientes, y de esa manera, de forma directa, pues puedan hacer contacto contigo, ¿te parece? Pues muchísimas gracias. Crean que las aves de Schubert son una verdadera maravilla para equilibrar la salud del ser humano. Muy bien. Muy bien, Valentina. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, y vamos a estar en contacto para muy pronto charlar contigo de más temas, ¿te parece? Me parece muy bien, y una disculpa por la falla que tuvimos, no sé si fue de allá o fue de acá. No importa, de más aquí o de más allá, no importa. Se logró. Se logró, muchas gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Gracias, un bonito día, saludos. Igualmente. Hasta luego, muy buenos días. Hasta luego. 10 con 51, y pues aprovechamos estos minutitos que nos quedan, que nos dice producción, que son cinco, son buenísimos. Cinco y mira. Y se acabó. Para hablar del taller vivencial de Bioquantum, lo imparte Martín Peña, y Bioquantum es un sistema de autoconocimiento y sanación para obtener esas respuestas que luego no está tan fácil dar en relación a cómo estamos configurados, mente-cuerpo, esta parte bioenergética. Sí. En nuestro pasado, que de alguna manera está arraigada, una parte biológica, pero también una parte cósmica. También. Y cómo podemos rediseñar y reconstruir nuestra mente para activar un nuevo nivel de vida, que al final es lo que todos queremos, ¿no? Lograr bienestar, lograr salud. Estar mejor cada día. Lograr asertividad, tener pachocha, ¿no? Estar mejor cada día. Es, 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 es energía. Exacto. Y también nos van a dar ejercicios de visualización consciente. Esto que en programación neurolingüística se llaman CLAR, que es como colocar semillitas. Y también detectar dónde están las huellas en dónde estás generando algo mal. Eso está muy interesante. Sí, porque entonces tú te cachas y dices, no, aquí está algo mal, que está relacionado muchas veces con etapas de tu vida que no estabas tan alerta. Y ahí sigues con la misma. O que bloqueaste. Sí, y ahí sigues con la misma. Entonces, este taller es para formar terapeutas certificados en el nivel 1. ¿Qué quiere decir esto? Que usted después lo puede impartir. Claro. Se puede generar un dinerito por estar impartiendo y replicando, pero lo mejor que se va a usted a sentir. Previo sanarse. Así es. Primero sánate, mejora tu condición y luego, pues, compártelo con otros. Que eso es muy importante lo que está haciendo Martín Peña. Aquí está el botón. Este botón lo puede localizar en Planeta 23 TV. Y va a ser el próximo domingo, este domingo 11 de diciembre, de las 10 a las 8 de la noche, obviamente con dos horas de comida, en Hotel Sevilla Palas, que está en Reforma 105 y es el Salón Goya. Así que, pues, el correo electrónico se lo doy, está muy fácil, Biocuantum, que además se escribe con Q, Biocuantum, arroba hotmail.com, y le doy un celular con WhatsApp, que es WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, porque ni es the app, bueno, el WhatsApp, está más fácil. El WhatsApp. El WhatsApp es cincuenta y cinco, cuarenta y ocho, veintiocho, setenta y dos, ochenta y cinco. Para mayores informes, dile al botón, y si no directamente, Martín Pena Libros. Es que en internet la ñ no, no va. No funciona, es como la chismuda. Así es, entonces, martinpenalibros.com, ahí está la información. Muy bien. Bueno, vámonos al Círculo de Mujeres, que ahora en la edición de diciembre, tiene el ritual de fin de año. ¡Qué padre! Después de cumplir ya un año, Rose, con esta organización del PETATE, el tejido de mujeres, pues cierran el año con dos expertas que tienen como objetivo revisar, pues, toda una metodología para armonizar el ciclo. El veintiuno de diciembre es terminar con este tercio de año, inicia el invierno, y es una época de introspección, una época de revisión, de evaluación, ¿por qué no? Sí. Para llegar en marzo con toda la potencia de los nuevos planes. Hay que hacer un buen cierre de año. Eso es, entonces este ritual de fin de año es un cierre, va a ser el próximo jueves primero de diciembre a las siete, ¿dónde? Pues en Antacarana. Me encantaría ir, Rose, pero sigo sin poder ir con mis clases de yoga. Estás con las clases en la tarde de los jueves. ¡Qué padre! Pues es a las siete, Chavas, porque es un círculo de mujeres, y la metodología es recibir a los que llegan, después a abrir en un ritual de protección, un círculo de sonido, ritual de abundancia, y pues un círculo de palabra y agradecimiento, y pues como facilitadoras están Carla Baena, que es diplomada en desarrollo humano, una gran astróloga, me consta, y que da talleres para crecimiento, así que ella va a ser la facilitadora del ritual de abundancia. Y Dulce María, que pues forma parte, al igual que Carla, de esta familia de Holística México, es terapeuta de sonido, y siempre lleva sus cuencos de cristal, su flauta, sus campanas, es un agasajo trabajar la armonización con ella. Te equilibra. Así que es un regalo para nuestra alma. Sí. Este taller, que en realidad no es taller, sino más bien es una armonización y ritual de fin de año. Del jueves, de siete a nueve. Este, esta banderita también ya está en 2013, que son nuestros banners, y ahí puede obtener toda, toda la información. Así que, chavas, anótense. Y después viene el círculo hombres y mujeres, el Tlacacigua. No me adelanto para que tengamos toda la información puntualmente, estamos preparando pues el nuevo programa. Y pues es oficial, ya tenemos sede al sur de la ciudad, aquí unas cuadras de Periférico y la Calle de los Leones. Muy cerquita. En una casona. Así que, pues ayer la visitamos y fue una charla muy linda donde hicimos algunos prospectos de por lo menos abrir cuatro grupos aquí al sur de la ciudad, incluso tarot hermético. Así que, pues muy pronto estará incluso tu yoga, ¿por qué no? También. Así que vamos, vamos viendo fechas, vamos viendo costos y que podamos practicar. Tiene un jardín muy, muy lindo, por cierto. Ahí se puede hacer. Vale la pena, muy bien. Al aire libre. Así que, pues es oficial, ya contamos con Holística, México, Cali, México, al sur, una sede al sur de la ciudad. Además de la que tenemos ahí en la colonia Roma, que es Santa Carana. Muy bien. Nos vamos, invítanos a tu yoga, ¿cuándo, cómo, dónde? Martes y jueves, 7 y 8 de la noche, Concepción Beistegui 312. En la mañana, lunes, martes y jueves, 8. Lunes, martes y jueves, 8 de la mañana, para los que trabajamos, llega rapidito y salirnos. Y esto es en Camina a ti. Camina a ti. Vénganse, es una súper escuela, hay muchísimos cursos y vale la pena. Sí, a unas calles de World Trade Center. Así es. Visiten la página. A unas callitas ahí de World Trade Center. Y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros en esta emisión matutina de Conciencia Planetaria, muchas gracias. Muchas gracias. Les mandamos un cariñito y como siempre, muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a todos. En estos programas suelen ser entretenidos, divertidos, aprendemos. Hoy revisamos las sales de Schussler. Sí, exacto. Las doce sales. Y como lo similar, cura. Lo similar. Y buscarse agua de mejor calado, ¿no? Que es una bronca obtener buen agua. Cualquier duda con que quieran tomar mejor agua, me busquen y ya luego les doy la información. La formulación. Incluso hay unos filtros. Sí, esos. Si quieren unos filtros con piedras. Exacto. Que son los que tienen realmente agua mineralizada. Contigo. Sí, búsquenme. Que te busquen dónde, cuál es tu Face. No, mi teléfono. A ver. Mi correo electrónico. Mariana con doble N guión bajo a doble N arroba hotmail punto com. Otra vez. Mariana con doble N de niño guión bajo a otra vez doble N arroba hotmail punto com. Y es básico tomar agua con minerales. Con minerales porque realmente el agua nos lava más que nos aporte. Exacto. Ya nos están diciendo que adiós. Pero búsquenos. Bye. Hasta luego. Buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.